Música Música Hello Mwiro Lili Welcome Enro tutorial Yerogi dha waka one man guitar Yaru weboru Luwani tuwaki sanaga Bae kamaanda waki yoi Weboru ule, dhakiri on the key of G Dhakiri on the key of G Progression ya kuwani The key of G on the couple fret number 6 Up on fret number 6 Progression ya kuwani lele G C D C back to G Kwa ni wadrathi Na kila kama wadrathi Stramming ya kuwani lele Dathi base Down up down Base Abound number 6 Base down up down Base down up down Base down up down Base down up down So ni Base down up down Base down up down Base down up down Base down up down Dan hola base Base down up down Entonces, si de que yo voy a hacer una C. Ahora hay una string. 2,2 y una string 5. Así es. Y ahora,angen ya. Yeah, string nabah, 5, gahola, yobene. La D-D. Gahola, same, same strumming, yue. Base. Down, up, down. Yue, gahola. Yue, daosii, leikiyue, same, same thing. ahora ura vez, string number 6, no, string number 2, string number 5, o'fen, truñe porle porle entonces si ubicen, esta base ya está aquí hacia altaombia ahora selecciona arribaucan esta base que consiste en la base y estáola arriba según este recto y arriba, entonces no también queda abenado. 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 Y va para la ataque Ya van a ser esto Claro Suena Y va para la parte Vete a volver Ustedes necesitan un poco en el agua No, da'aim sin d'ing. Y a gara ca' sting naba dili. Ha ha. On this fret. A be on the second fret. On this key. Sing naba 2. Kacauka. y 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 . 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 Así que a la instancia número 6 de C. La instancia número 1. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!